La misión espacial Gaia, que creará un catálogo tridimensional de más de mil millones de estrellas, tiene la firma de la Agencia Espacial Europea, y en su concepción y construcción participan expertos de diversos países. En España, además de la aportación que realiza la comunidad científica, también es muy destacado el papel de diversas empresas. Desde el software de procesado de datos al parasol que protege al satélite, son varios los componentes importantes que proceden de la ingeniería hecha en España. Sener es la empresa responsable de dos mecanismos de Gaia, uno bien visible, el parasol desplegable del satélite, cuya misión será asegurar la estabilidad térmica de los elementos ópticos. El parasol es una gran sombrilla, es un elemento que tiene 12 sectores, 12 pétalos podríamos decir, y cuya función principal es proteger al telescopio del satélite manteniendo su temperatura durante todos los procesos de medida. Se coloca justamente en el lado opuesto al telescopio y siempre mirando hacia el Sol. Lo más importante es todo el mecanismo que facilita su despliegue, algo que hay que hacer muy lentamente y que tiene que garantizar el posicionado final de toda esa superficie como si fuera un gran paraguas plano, que tiene que quedar absolutamente terso y totalmente estirado. Su construcción ha supuesto un gran reto tecnológico. Desde un punto de vista práctico, sin duda alguna, el principal problema ha sido el de la verificación, el de comprobar en las condiciones de tierra, simular el vacío, simular las condiciones térmicas y sobre todo tratar de compensar de algún modo la gravedad que es inevitable en los ensayos de tierra pero que no existe allí arriba. Sener se ha encargado también del desarrollo del mecanismo M2M que regula el posicionamiento del espejo secundario del telescopio de Gaia. Es un mecanismo que consigue mover dicho espejo en cinco ejes distintos y los mueve de una manera micrométrica, es decir, con movimientos muy, muy pequeños, de hecho prácticamente indetectables a simple vista. Y su objeto, su principal función es compensar los posibles movimientos que ocurran durante el lanzamiento, que son inevitables, o los desajustes que se puedan producir por distintas condiciones como la temperatura, por ejemplo. Casa Espacio, empresa integrada en Astrium, es una empresa líder del sector espacial en Europa. Posee una gran experiencia en el diseño y la fabricación de componentes y sistemas para lanzadores como el Ariane 5, la Estación Espacial Internacional y todo tipo de satélites. La participación de Casa Espacio en el programa Gaia ha tenido cuatro pilares fundamentales. La primera ha sido el desarrollo de la estructura del módulo de servicio. Después hemos desarrollado la antena de comunicación con la Tierra, llamamos Face Array Antena. Hemos desarrollado el cableado y, por último, por primera vez en España, hemos desarrollado la base de los paneles solares. El módulo de servicio es el cuerpo central del satélite. Fabricado en fibra de carbono, ha resultado especialmente complejo porque tendrá que resistir el lanzamiento. La base de los paneles solares, por su parte, se ha diseñado para soportar condiciones extremas. Son paneles muy sofisticados, hay que tener en cuenta que son paneles sandwich de fibra de carbono que van a estar en el vacío a unas temperaturas, en el caso del Gaia, de menos 175 grados centígrados hasta más 158 grados centígrados, por lo cual da una idea de la complejidad. Todos estos elementos se han desarrollado en las instalaciones de Casa Espacio en Madrid. La antena es de vital importancia porque de ella depende que Gaia transmita correctamente sus observaciones. Esta antena tiene un requisito fundamental y es que no se puede mover nada dentro de ella porque va embarcada en un observatorio, en un telescopio, y cualquier pequeño movimiento o vibración haría que la imagen saliera borrosa. Por lo tanto, esta antena requiere que el apuntado se haga de una forma electrónica, sin ningún mecanismo, sin ningún elemento móvil. Y por otro lado, en el cono, que es esta parte de aquí, se generan 28 señales que se combinan en el espacio y conforman el haz que va apuntándose a la Tierra, siguiendo el movimiento del satélite respecto a la Tierra. El gran volumen de información que transmitirá Gaia, unos 50 gigas diarios durante cinco años de misión, requiere la creación de sistemas avanzados para el tratamiento de estos datos. A ello ha contribuido la empresa GMV, cuya sede principal se encuentra en el Parque Tecnológico de Tres Cantos, en Madrid. GMV es el responsable de la definición y ejecución de las pruebas de software que se ha desarrollado para los sistemas de procesamiento de datos en el Centro de Operaciones de Ciencia de Gaia. Además, la empresa GMV es parte del equipo, junto con la Universitat de Barcelona y el Centro de Supercomputación de Cataluña, que ha desarrollado el IDT, el Initial Data Treatment, el primer sistema de la cadena de procesamiento de datos que llegarán desde el satélite. Es necesario procesar los datos para que se puedan interpretar y podamos extraer la ciencia que hay detrás de ellos. Y por ser el primer sistema de la cadena de procesado, este sistema es clave para que los datos finales que se obtengan de esta misión tengan la mejor calidad posible. Gaia enviará los datos a una estación terrena encargada de su recepción, y después de que se compruebe que la calidad de los datos es suficiente, estos pasarán a los sistemas de procesamiento en los que ha intervenido en GMV. Estos sistemas procesarán los datos y los archivarán, distribuyéndolos a los institutos científicos para su posterior procesamiento y análisis. A partir de aquí comenzará la labor de interpretación por parte de astrofísicos de todo el mundo. Hay más aportaciones de empresas españolas en el satélite Gaia. CRISA es responsable de los módulos de electrónica de proximidad, o PEM, que forman parte del plano focal común de los instrumentos Astro y RVS. Cada CCD tiene asociado un PEM, que se encarga del secuenciado de relojes y la polarización del CCD, la digitalización de la señal de vídeo y la transmisión de datos a la unidad de procesamiento. RIMSA ha desarrollado las antenas de telemedida y telecomando de Gaia. Como en muchas otras misiones de la Agencia Espacial Europea y en la gran mayoría de satélites comerciales, RIMSA ha diseñado, fabricado y probado sus antenas según las especificaciones de la misión desde sus instalaciones en Arganda del Rey. Alta tecnología con firma española para construir el satélite que elaborará el mayor censo de estrellas de nuestra galaxia. La ingeniería más avanzada para hacer posible el desafío de Gaia. La ingeniería más avanzada para suceder. La ingeniería más avanzada para hacer posible el desafío de laiadañada, para hacer posible el desafío de que profundizar más del Future de la Proyecto para hacer穿os un tiempo al de threatos단ilados. Concepción en esta La street, la saludle de España, y la mentalidad, y la seguridad. La cl местona toda, que realiza la factorización de la naturaleza con la línea de Gracias por ver el video.